¡Suscríbete al canal! Yo no soy farmacéutico, pero como tú, los he visto estos meses en primera línea, acercándote a la medicación, colaborando con farmacéuticos de hospital, sosteniendo a su gente. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia.